es que lo quiero ver amigo lo quiero ver porque me excita vamos a poner ahí y vamos a ver qué onda guacho ahora mierda para ver quiero que aprecien quiero que apre a aprecien lo que es una buena animación amigo porque lo van a apreciar pedazos de hijos de remy puta que aprecien lo que es una buena animación espero que no me esté como si mira cómo se ve ay dios mío no entiendo nada igual qué está pasando pero se lo culerán y cómo se ve pero mira eso amigos y vico hay que me excito hay que me excito con música y todo eso no me acordaba yo se pudrió no sé qué está pasando pero está fiel amigo se vengo por el amor de dios que bien que se ve boludo no se la repusieron amigo pero qué hermosas que se ven por dios pero mira esa mujer amigo ay dios mío por qué se ven tan bien a la mierda a la mierda amigos está re piola una pelanilla ahora por dios man se ve muy bien amigo mirá esa tierra te cagaron amigo porque ese yo lo conozco una pelanilla ahora o pero mira como se ve amigos o o a la mierda o o a la mierda el o o ¿ o o o o Amigo Se ve muy god Se ve muy god Se ve muy bien Pero mira eso Se ve muy bien Amigo La puta madre Porque se ve tan bien No lo entiendo Mira como se ve Esta si es animacion Amigo Se ve good Ah Están en la mer ¿Ustedes no conocen de LOL Pero yo me chupo un huevo Yo estoy re feliz con esta mierda I'm still here Por dios, amigo. ¡Mira cómo se ve! ¡Se ve muy bien, amigo! Se ve, pero... Por dios, amigo. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. ¡Qué bien que se ve, amigo! ¡Por dios! Pero, amigo, se ve muy bien, boludo. O sea, ¿ustedes están viendo este nivel de animación? O sea, son cuatro minutos, pero son cuatro minutos de pura gozada, amigo. ¡Mira esta! ¡Pero mira lo bien que detallado que está, amigo! ¡Ya sé que mandaste un video, pelotudo! ¡Pero estoy diciendo que después lo voy a ver! ¡No ahora, boludo! Creo que también habrá mi... También habrá mi honesta reacción. Ahora voy, chicos. Dejenme apreciar esto, un cacho, hijos de puta. ¡Déjenme apreciarlo, boludo! ¡Por dios! ¡Se ve tan go! Es... Es algo... Amigo, se ve muy bien, boludo. O sea... Boludo... Me encanta cómo... Cómo fueron aumentando las animaciones de LOL, boludo, porro. ¡Ay, dios mío, qué bo... Oh, ya está, ya está. Basta, basta, porque si no me exito y acá no acabamos. Mi compa, ¿qué le parece esa morra? La cana bailando sola. Me gusta, papi.